Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a otro video hablando de proyectos, esta vez hablaré de dos proyectos personales los cuales son Titan y The Legends of Mesozoic, empecemos con The Legends of Mesozoic ya que de este proyecto no se tiene mucha información y muchos ni sabrán lo que es bueno y ahora si iniciemos. The Legends of Mesozoic es una serie documental de 6 episodios, aún no estrenados y sin fecha de estreno, The Legends of Mesozoic en español significa las leyendas del mesozoico respectivamente, el proyecto no tiene criaturas confirmadas, vaya solo se tiene el nombre, no ha habido avance por una o otras razones, de hecho hubo un segundo de la intro y estaba a punto de subirse pero misteriosamente el archivo se corrompió y pues quedó como los media o sea material perdido, no hay fecha de salida aunque probablemente se estrene en 2022 o ya en 2023, si lo se es bastante tiempo pero recuerden que tengo demasiadas cosas que hacer y no puedo dejarlas al lado para empezar a hacer esta serie que nadie conoce. Ahora vamos con Titan, Titan es una serie no ocurre ya que con solo ver uno de los capítulos te das cuenta que hay muchas libertades creativas, animales que no convivieron en el mismo lugar y especies inventadas, aquí quiero aclarar algo, al contener gore y tener mucho pero que mucho parecido a primal del director Hendy Tartaskowski, muchos dicen que es plagio, a ver a ver a ver, si tienen parecidos claramente no lo voy a negar y si está inspirado en esta serie de adultes win, pero no es un plagio, hay historias diferentes, no hay humanos, magia, cosas fantásticas, simplemente son criaturas prehistóricas conviviendo y ya, las historias de algunos capítulos se ve que son parecidas y sinceramente la del primer episodio si se podría considerar copia y pega, porque al tener la idea de Titan, pues me surgió la duda de como un tiranosaurio rex se haga amigo de un raptor baraje varias ideas, como que se conocieran desde bebés, o que en vez de ser panas fueran enemigos, un día me estaba viendo ahí está, que ambos pierdan un ser querido y que se hagan panas, los siguientes episodios, ya no se parecen casi nada a primal, tal vez el tercero ya que hay tigres dientes de sable en manada atacando a la hembra de tiranosaurio, a que les recuerda eso, si al episodio 6 de primal, es cent of prey, pero en si el episodio 6 de primal, no se centra en los perros esos, o como les dice Blake en perretes, sino en la recuperación de fam, colmillo en español, y este episodio de titán se centra en los tigres dientes de sable, en si el episodio 1 si se podría considerar copia en la historia, pero nada más, algunos dirán copiaste lo del gore, simplemente lo hice porque no quiero limitarme a o, le arrancó un brazo y no sale nada de sangre que realista, simplemente no quiero limitarme, y bueno ya se inició la producción del cuarto capítulo, ya se tiene la portada, junto con la del episodio 5 que les dejaré por aquí. Bueno si quieres ver los 3 capítulos hasta la fecha de titán te estaré dejando la lista de reproducción acá arriba en una tarjetita, hasta el momento no hay más novedades de titán, y pues al terminar de hablar de este proyecto, pues iré dando por terminado el video, si quieres que haga un video con novedades y todo sobre otro proyecto mío, que probablemente sea el más conocido, ya muchos lo conocerán y es de Maxi la película, déjalo en los comentarios, gracias por ver el video completo si llegaste hasta aquí y sin nada más que decir bye bye de Dinomasters.